Bienvenidos a Conteo 3 y 2, un episodio especial, distinto. Yo sé que usted está viendo estas caras y probablemente usted piensa que vamos a hablar de béisbol, pero usted está viendo el background de este episodio. No vamos a hablar de béisbol, sabemos que hay unas cosas pasando en el béisbol, sabemos que el nojito el combinado de los Mets, el viernes 29 de abril, los Yankees le hacen 12 carreras en 8 entradas a Kansas City, por eso es el programa de mañana. Exacto, esto es otro día. Ahora, eso no es lo que vamos a hablar aquí. Este episodio, ¿verdad? Conmigo, ustedes saben quién es, el Indio Deportivo. Obviamente, Indio, y aquí estamos porque el día 30 de abril, el sábado 30 de abril, en la ciudad de Nueva York, en la arena más importante del mundo, se va a celebrar un tremendo evento. Fíjate a nuestra gente de qué evento estamos hablando, que ellos deben saber ya. Eso es así, pues la pelea entre nuestra Amanda Serrano contra Kathy Taylor, que es una de las peleas más esperadas bajo la afición boricua, que hace tiempo no se veía una pelea que generaba tanto interés entre los puertorriqueños, desde que peleaba Miguel Cotto en esos grandes eventos de pay-per-view. Incluso, que estamos hablando también, este, referente a aquellos grandes eventos de Ferestito Trinidad, que paralizaba el país, que incluso, artistas de gran renombre, cuando confligían con esa cartelera, comprabas el boleto para ese evento, te incluía la pelea, paraban la música y cuando llegaba Trinidad, y dabas la pelea. Es correcto, correcto, buenos tiempos. Eso es así, pues esta gran pelea entre Amanda Serrano y Kathy Taylor es una dura prueba para ambas, ya que ambas buscan convertirse en prácticamente quién es la mejor libra por libra en el boxeo actual. Ambas están buscando lo mismo, una pelea muy dura para ambas. Kathy Taylor invicta en 20 peleas con 20 y 0, 6 knockouts. Nuestra Amanda Serrano, con 42, 1 y 1, 30 de ellas por la vía del knockout. Así que eso te deja ver que la nuestra tiene el poder en esas manos. Kathy Taylor, por lo que se ve, no tiene una gran pegada, pero es una gran boxeadora que se mueve bien. Y esta pelea promete. Una gran pelea. ¿Qué opinión tiene referente a Amanda y Kathy Taylor, Eric? Mira, estas mujeres están haciendo historia. Yo creo que no solamente desde el punto de vista nacional para la gente de Puerto Rico, sino para el deporte como tal. Y yo creo que también reivindica que no solamente tenemos que estar pendientes a los atletas masculinos. También las féminas están dejando su huella en el deporte. Un fanático de la lucha libre como yo. Te puedo decir de que las féminas han sido bien importantes en cuestión de la lucha libre. WLV, ahora mismo AEW, Impact Wrestling y todo esto. Lago en Puerto Rico, etcétera. Y en el boxeo que le hace falta una cara femenina, le hace falta que las tomemos en serio. Y esta pelea trae mucha seriedad. Tiene una gran importancia, no solamente para el deporte, sino para la carrera de Amanda Serrano. Y estamos hablando de que aquí va a estar en juego. No solamente un campeonato, ni dos campeonatos, ni tres campeonatos, ni cuatro campeonatos. Cinco van a estar en el juego. WBA, WBC, IBF, WBO y The Ring Lightweight Titles. Son los que van a ser en el juego. Gente, aunque usted no conozca nada de lo que de lo que significan esas siglas de cada título, automáticamente si una pelea de campeonato por un campeonato es grande, imagínese una. Cinco, no solamente van a ser el evento esterar de la noche. En un Madison Square Garden que ya está vendido. Y vendido hace tiempo. Hace rato. Yo estoy motivado, de verdad. Yo, Eddie Hearn y Jake Paul, que van a ser los promotores de Matchroom Boxing de Eddie Hearn y Most Valuable Promotions de Jake Paul. Yo, es increíble como Jake Paul, un negociante tan famoso ya, sea el que le dé la oportunidad a Amanda de ser el Main Event. Serrano, Amanda automáticamente, ustedes lo saben, ha sido campeona de siete divisiones. Fue campeona en el Gold, fue Gold en el Super Featherweight, Junior Featherweight, Featherweight, Lightweight, Bantamweight, Light Welterweight y Junior Bantamweight. Nada más y nada menos. Su última vez en el 2012. Eso es así. Y es la boxeadora y boxeadora en general, la segunda boxeadora en general, contando tanto hombres como féminas, en que tiene siete títulos en diferentes divisiones, solamente superado por Manny Pacquiao. Eso es así. Amanda tiene un buen argumento de ganar esta pelea, tiene un buen argumento de ser considerada la mejor boxeadora de todos los tiempos. Y además de eso, la última pelea de Amanda en diciembre de 2021 fue contra Miriam Gutiérrez por decisión unánime y Miriam Gutiérrez también se enfrentó a Katie Taylor anteriormente. Eso es así. Esto es una lucha, perdón, es una pelea bien, bien, bien cerrada. Hay muchas cosas a favor de cada una. Pero la gente está esperando una cosa aquí y en las predicciones de nosotros, obviamente. De hecho, esto me lo pidieron en el canal de Nación K-Fape, de Indio. Pero lo estamos dando por acá porque obviamente conlleva un poco más deporte que entretenimiento. Así que toda la gente de Nación K-Fape que está viendo esto, gracias por la sintonía. Este es el canal de deportes de nosotros. Pero además de eso, la gente quiere saber a qué hora es el evento. Esto va a estar transmitiéndose en pay-per-view. Es a las siete y media de la noche. Hora del este y Puerto Rico. Seis y media de la tarde, hora del centro de los Estados Unidos. Cuatro y media hora del oeste, de la costa oeste de los Estados Unidos. El evento estelar, el evento estelar sería a las diez y media de la noche, hora de Puerto Rico. Le resta una hora para el centro y le resta dos horas para el oeste. Y eso es así también. Aparte de eso, en esta pelea, que es una muy interesante, está en un buen precio. Un precio módico de $24.99. Es un precio excelentísimo. Si usted lo quiere ver en su casa tranquilo, es un gran precio para pedirle con su proveedor de cables satélite que tenga. Y también por la aplicación Dazon, D-A-Z-A-N, también van a estar, por la suscripción de Dazon, va a estar solamente $19.99. Así que vayan para allá. Bien, bien, bien módico el precio. Cuando estábamos hablando y planificando este episodio, me sorprendió mucho el precio. Y me motivó a decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a aprovechar y verlo, porque esto es lo que le vamos a decir al público. Usted nos está viendo hoy, pero mañana, después de la pelea, no solamente vamos a tener los resultados de la pelea. Ahí viene nuestro conteo 3 y 2 del béisbol. Todo lo que vamos a ver de lo que ha pasado esta semana. Así que lo que viene por ahí. Y después el domingo vienen los muchachos con NBA. Así que. Está caliente la NBA ahora. Muchas, muchas cosas pasando. Saluditos al superintendente Wesley y obviamente al director del NBA y a Daisy, por supuesto, los más que saben. Indio, esa noche, mañana es la noche, hoy es la noche, el 30 de abril. Esa no va a ser la única pelea. Así que vamos, vamos uno por uno rapidito para que la gente sepa. Y cerramos con la predicción del evento estelar. Eso es así. Cartelera de Kathy Taylor y Amanda Serrano. Este, una pelea que también es interesante va a ser la de Lian Smith contra Jesse Valga, que son unos grandes peleadores. Este, Jesse Valga con récord de 29, 3 y 2. Su última pelea fue contra Mikey García, la cual perdió 12 asaltos. Lian Smith con récord de 33 y 1. Su última pelea fue con Anthony Fowler. En el 2021, Jesse Valga no peleó reciente, no pelea hace tiempo, lo que también estábamos hablando. No pelea desde el 2020. Ah, porque estábamos hablando con el Rostradamo, hablando de esto en la tarde. Antes de, porque este episodio no estaba pautado, esto fue que salió de ahora para ahora y aquí estamos. Así que, hace dos años, nos vemos a este caballeta haciendo esto. Pero es una pelea de dos boxeadores con mucha experiencia. Bien interesante lo que puede traer esto. Esto no tiene ningún título en medio, pero son dos super welterweights, que es el peso de estos muchachos. ¿Qué tú esperas aquí? Bueno, debido a la tanta inactividad que ha sufrido Jesse Valga, yo entiendo que Lian Smith tiene la de ganar. Lian Smith viene de ganar por los knockouts en el octavo round ante Anthony Fowler en el 2021. Lleva mucho tiempo, pero dos años de inactividad en el boxeo es bastante y los boxeadores sufren. Sufren muchísimo. La última pelea de Vargas también, él no salió muy contento con todo lo que pasó. Así que, yo como quiera, quizás esa puede ser la motivación. Yo me voy con Vargas aquí. Creo que viene a reivindicarse después de... Sí, y Vargas tiene un gran historial en las últimas peleas. Ha peleado con Manny Pacquiao, Drew Bronner, Tomás DuLorme y Mikey García, que son grandes nombres en el boxeo también. Correcto. Vamos allá. ¿Cuál es la próxima que tenemos ahí? La próxima pelea va a ser Frank Shawn Cruz contra Eileen Cederos. Esa va a ser por los títulos supermediados de la AMB, CMB, OMB y FIB. Frank Shawn Cruz de Zern contra Eileen Cederos. Interesante. Para que sepan, cada cual tiene sus campeonatos aquí. Esto prácticamente es una unificación, una unificación entre comillas, sino que todos los títulos van a estar en juego prácticamente. Esto va a ser un winner takes all. Así que se le dice... Eso es así. Así que Eileen Cederos, Frank Shawn Cruz de Zern. ¿Qué tienes de esta gente? Bueno, Frank Shawn Cruz, un boxeador que lleva poco en el boxeo, tiene récord de 7 y 1. Tanto Eileen Cederos también está invicto, tiene 8 y 0. Frank Shawn Cruz lleva también bastante tiempo y inactividad, un año. Bastante. Eileen Cederos lleva un poco de menos tiempo. Sí, ella lleva poco tiempo, Cruz de Zern lleva poco tiempo. Se espera que sea una pelea que se vaya a distancia, porque ambos boxeadores no tienen una gran pegada. Se espera que se vaya por decisión. Yo creo que, en mi opinión, Eileen Cederos debe llevarse la victoria. A mí me gusta ella también, porque ella es más alta. Le lleva bastante altura. Si quieres, voy a poner una foto. A ver si consigo una foto aquí para que el público la vea. Si la tengo aquí, para que el público... Y para que tú también puedas ver la diferencia en la altura. Vamos a ver si producción medio de ahí. ¿Chamaco lo tiene? Ahí vemos la diferencia en altura, Tadeo. Frank Shawn Cruz de Zern a la izquierda y el incendio a la derecha. Eso es así. Mide 5'10,5 y Frank Shawn Cruz mide 5'8. Así que son dos pulgadas y medio de diferencia. Me gusta traer esto, porque acuérdate que son peleadoras nuevas para mucha gente. Y obviamente, pues, hay que aclarar. También hay otra foto aquí, para que la gente lo vea un momento. Para que las vean de frente hacia el público, para que se vea un poco más, para que vean un poco más marcada la diferencia en la altura. Que en el boxeo, tú sabes que la altura es algo bien... Sí, tanto la altura como el alcance que tienen cada una. Correcto. Así que producción, si me ayudas ahí, y no te molesta el chamaco... Ahí está. Es la diferencia. Voy a ponerlo más grande para que la gente lo vea. Ahí está. Muy interesante, muy interesante. Me voy con la más alta. A mí siempre me ha gustado el peleador de afuera. Y obviamente, quiero aclararle a la gente, no es que estemos diciendo boxeadores o boxeadoras por el sexo. Sino que es la costumbre de decir boxeadores. Para nosotros no significa que no estamos dándole el crédito. Porque ahora mismo el evento estelar de la noche es Amanda Serrano contra Jamie Taylor. Así que, por favor, esto no es personal ni nada. Es una vendetta en contra de nadie. Es la costumbre de decir boxeadores. Así que, próximo, ¿qué tiene? Gamal Jafay contra Miguel Cartagena por el título internacional del peso mosca del CMB. Gamal Jafay tiene récord de 18 y 2, 10 nocauts. Miguel Cartagena 15 y 4, un empate, 6 por la vía el nocaut. Ambos boxeadores se ven también que no poseen una gran pegada que debe irse por la distancia dependiendo de la preparación de cada uno. Como mencionas tú, Gamal Jafay mide 5'6". Miguel Cartagena mide 5'2". El alcance de Cartagena es 68 pulgadas. Tiene un buen alcance. Para ser una persona que mide 5'2 tiene bastante alcance. 68 pulgadas. Este, yo creo que esta pelea va a ser interesante. Gamal Jafay creo que debe llevarse la victoria si no ocurre alguna contrariedad. Jafay viene de ganar medalla de oro en Tokio 2020. Eso es así, ya que de un tiempo para acá, para que muchos si no lo saben, de un tiempo para acá el boxeo olímpico está aceptando boxeadores profesionales. No como antes, ya que una vez saltabas al profesionalismo no podías volver al boxeo federativo que se le llama ahora. Ya no se le llama Mateo. Y esta sería la segunda pelea de Jafay. Su primera pelea y victoria fue contra Carlos Bado Bautista. Fue por nocaut técnico en el quinto round a los dos minutos con 14 segundos el 27 de febrero del 2022. Estamos hablando de que prácticamente hace tres meses atrás, febrero o marzo, dos meses atrás, dos meses atrás tuvo su primera victoria para obtener el vacante título de la CMB del peso mosca, correcto, ¿verdad? Eso es así. El peso mosca internacional, así que ahora va con Miguel Cartagena. Miguel Cartagena prácticamente hizo también su debut en el 2011. Estamos hablando de que aquí hay una diferencia considerable en edad y en experiencia. Yo no soy tan fanático del peleador viejo, aunque Cartagena tiene descendencia puertorriqueña, pero aquí yo creo que lleva 20 peleas, 15 victorias, 4 derrotas, un solo empate, 6 de ellas. Por el nocaut, la primera pelea de Gafay fue por nocaut, así que probablemente estamos viendo a un Cartagena que pega menos también, con menos altura. Así que aquí muchas cosas pueden pasar, pero me voy con la sangre nueva aquí, me voy con Gafay por nocaut. Por nocaut. Interesante. La próxima pelea que también vamos a tener en esa cartelera, Rechad Mati contra Joe Eli Hernández. La misma va a ser en el peso welter. Rechad May tiene récord de 11-0 invicto. Y José Eli Hernández tiene récord de 2-6-1 con 10 nocauts. Bastante porcentaje de nocauts, solamente dos victorias por decisión. Rechad no cae Mati con un buen récord también de perfecto de 11-0. Una pelea también de prospecto, que debe ser interesante verla, ver de quién sale de ahí la próxima superestrella. Esta pelea debe ser una bien cerrada, es bien pronóstico reservado, ya que ambos tienen un récord similar. Apenas una derrota solamente Hernández. Habría que ver cómo transcurre esa pelea, ya que por lo que se ve, Hernández pega, tiene una buena pegada. Sí, pero Mati también vino de tener en sus últimas seis peleas, las primeras cuatro de estas seis que estoy mencionando se fueron por nocauts técnicos. Las cuatro, las últimas dos fueron por decisión unánime. Así que quizás aquí hay que ver qué pasa. Ese 11-0 son siete nocauts. Suena bien, pero ahora mismo el 12, quizás el 2-1 no es un récord perfecto, ¿verdad? Pero de esas 12 victorias son 10 por nocaut. Entonces estamos hablando que las últimas tres peleas de Hernández se fueron por nocaut. Pero no es lo mismo pelear en cualquier ciudad del mundo a que pelear en el Madison Square Garden. Eso es así. Y eso lo pueden decir todos los boxeadores. Definitivamente. ¿Qué tienes aquí? Aquí yo me reservo el comentario. Yo no... Yo opino lo mismo. Es bien difícil. Hay que ver cómo se da la pelea. Se puede ir a cualquiera de los dos lados. Es bien difícil pronosticar los dos boxeadores que prácticamente se parecen en todo. En su récord y la capacidad de noquiar. Va a ser una pelea muy buena. Deben verla también porque esa pelea promete. Y ver quién será la próxima superesera del bolseo, como mencioné anteriormente. Próxima pelea ya nos quedan creo que dos más, ¿verdad? Eso es así. Kalil Kober contra William Langston. Eso es peso semipesado. Esta pelea a mí no me importa absolutamente nada. Bueno, es que lamentablemente esos pesos desde que se retiraron los Roy Jones, los Josh Carl Saga. Ese peso lamentablemente ha sufrido mucho de la persona superestrella que sale de ese peso. Kalil Kober tiene el récord perfecto 2 y 0. Tiene dos knockouts. Yo no tengo mucho que decir aquí. Se enfrenta a William Langston. Y hay que esperar. Hay que esperar a ver qué es lo que trae. Y esta nueva cepa, como tú dices, ha sufrido. Ha sufrido, obviamente, como tú dices, los Roy Jones ya no están y toda la cosa. Pero, pues, mira, hay que, están en esta cartelera, se les está dando la oportunidad. Que por ese lado lo veo positivo. De kit, como le dicen a Langston. Vamos a ver qué va a pasar. Ahora mismo tiene muchas expectativas de este muchacho. Tiene seis victorias. Dos derrotas. Así que hay que esperar. No me interesa mucho, pero Langston tiene que venir a probarse de que esas dos derrotas no le han afectado su récord y su motivación. Pero el que esté invisto no quiere perder nunca. Así que creo que vamos a ver aquí una lucha de ego. Más que una pelea de boxeo. Eso es así. Cada uno tiene que buscar esa gran victoria para seguir al siguiente nivel. Correcto. ¿Qué es lo próximo? Otra pelea que es interesante es la de Austin Williams contra Shodet Booker. La misma será por el campeonato vacante continental de la AMB. William de 25 años. Booker de 30. William tiene récord de 10 con 8 knockouts. Mientras que Booker tiene 17 y 7 knockouts. Una pelea que promete bastante interesante. Y esos 10 y 8 de William se ven impresionantes. Definitivamente. 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 La última pelea de Austin fue el 12 de febrero de este año. También, como habíamos mencionado de otro de los vocedores anteriormente. Y fue contra Javier Francisco Maciel. Obviamente ganó por el knockout. Ya que está invicto. Jordale a Booker. Un poquito más de experiencia. También está invicto. Aquí me voy a ir un poquito diferente. Yo me voy un poquito más con la experiencia aquí. Yo me voy con Booker. Pienso que tiene pinta de campeón el chamato. Así que me voy con Booker. Aquí yo me voy con Austin Williams. Y va a ser una pelea interesante. Porque es un boxeador de experiencia. Uno que viene subiendo. Tratando de escalar para poder al fin alcanzar lo que todos quieran. Una pelea por el título mundial. Obviamente. Obviamente. Próximo. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Se está acabando? Eso es así. La otra pelea que hay es Sky Nicholson. Contra Chenequa Pace Davis. Ese va a ser el peso plumas femenino. Interesante. Varias peleas de boxeo femenino. Aparte de la que va a estelarizar este evento. ¿Qué tienes aquí? ¿Tienes alguna información? Chenequa Pace Davis. Pues básicamente está empezando. Tiene récord de 3 y 1. Todas sus victorias han sido por decisión. Sky Nicholson. Es bello y precioso. Si acaso. Eso es así. Ha competido en el boxeo. Exacto. Federativo. Tiene también solamente dos peleas. Ambas fueron por decisión. Dos boxeadoras que llevan poco en el profesionalismo. Así que veremos a ver quién de aquí luce ser como la próxima estrella también. Ya que es sangre nueva también nuevamente. Aquí me voy con Sky Nicholson para ganar esa pelea. Yo estoy igual. Yo estoy con Nicholson también aquí. Me gusta. Ella viene de ganar una medalla de oro en el 2018. Y estamos hablando de que tiene. Pero hay que ver cómo es ese salto al profesionalismo. Y en el Madison Square Garden. Y no solamente eso. No es lo mismo cuando tú eres una mujer que está boxeando. Cuando el main event son dos hombres. Pero aquí el main event son dos mujeres también. Eso es así. Hablando del main event. Eso es así. Antes de que irnos para el main event. Que mucha gente me ha preguntado. Referente a la pelea de Oscar Valdés contra Shakur Stevenson. No es la misma cartelera. De Shakur Stevenson es otra cartelera por si acaso. Y para hablar un poquito sobre esa pelea. Rapidito. Antes de ir a la principal que a todos nos interesa. Oscar Valdés con récord de 30 y 0. 23 knockouts. Shakur Stevenson 17 y 0. 9 knockouts. Una pelea que también promete ser bien interesante. Esa Shakur Stevenson Pesta es unificatoria. Ambos son campeones en la 130. Así que veremos a ver qué pasa. Definitivamente. Qué bueno que aclaraste eso. Que son diferentes carteleras. Así que ya la gente lo sabe. Entonces ahora vamos a el plato principal. Kathy Taylor contra Amanda Serrano. El evento que estelariza esa noche. Referente a lo que dijiste. De Miriam Gutiérrez. Ambas le enfrentaron. Ambas le ganaron por decisión aníme. Otra boxeadora que tuvieron en común. Fue Kimberly Connor. Amanda le ganó por knockout. En el segundo asalto. En el 2011. Kathy Taylor pelea con ella. Pero en el 2018. Le ganó por knockout. En el tercer round. Algo interesante también. Que le añade a esta pelea. Es que Kathy Taylor se enfrentó a Cindy Serrano. Que es la hermandad de Amanda. En la misma le ganó en el 2018. Por decisión unánime. Que básicamente es reciente. Apenas cuatro años de eso suceder. Que ya tú sabes que. En los highlights de antes de la pelea. Eso van a mostrarlo bastante. Sí. Definitivo. Definitivo. Vamos a ir un poquito más al récord de Kathy Taylor. 20 victorias invictas. 14 por decisión. 6 por knockout. Indio. Las únicas peleas por knockout. Contra Karina Koplaska. En el 2016. Mónica Gentili. 2017. Nina Malenke. 2017. Nina Menke. Discúlpenme. También Kimberly Connor. En el 2018. Rose Volante. 2019. Y obviamente. Ya estamos. 6. 1, 2, 3. Eso es así. Eso son sus 6 knockouts. Correcto. Si me queda alguno. Me disculpen. Me lo dejan aquí abajo. En los comentarios. Y obviamente. Todas las demás por decisión. 14 y 6. Son las. Como se divide. Ganó. Medalla de oro. En London 2012. Eso es así. Que es lo más reciente. Medalla de oro. En un montón. De eventos. ¿Sabes? Tiene. 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 Por eso es que. 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 ¿Quién es? Tú sabes. Aquí. Aquí no. No podemos decir. Que. Que no se merece. Estar donde está. Obviamente. Amanda Serrano. Es la de la casa. Y toda la vaina. Pero. Hey. Hay que. O no. La quien o no. El merece. Y. Por eso. El evento. Estelar. Algo. Bien interesante. Este. Catita. Y lo mide. 5. 5. Amanda Serrano. Viene. 5. 5. Y medio. En alcance. Amanda. Tiene. 65. Y medio. Y. Catita. Y lo mide. En alcance. Están ambas. Bien parejas. Exactamente. Bien pareja. Sí. Ahora mismo. En cuestión de edad. Katie. Sele tiene 35 años. Cumpliría 36 el 2 de julio. Y. Y obviamente. Pues. Del lado de Amanda. Ahora mismo. Amanda. Si. ¿Verdad? Si. Si no estoy incorrecto. Tiene 33. Ahora mismo. Eso es así. La diferencia es que Amanda Serrano empezó más temprano en el profesionalismo. Ella empezó en el 2009. Katie Taylor apenas empezó en el 2016. Bueno. Ahora mismo. 30. De las 44 peleas de Amanda Serrano por knockout. 12. Por decisión. Un empate. Una derrota. Esa derrota fue con Frida Walberg en el 2012. 12. Indio. Obviamente estamos con Amanda Serrano. Yo creo que es obvio. Pero yo quiero que. Yo quiero que. Que le expliquemos a la gente. Que esto. Esto es una pelea. Bien cerrada. Bien importante. Y aquí. La que cometa un error. Lo va a pagar. Y caro. Eso es así. Sí. Este. Básicamente. Pues la que tiene mejor pegada entre ambas. Es Amanda Serrano. Eh. Catitelo. Es un estilo más. Eh. Boxeador. El estilo europeo. Que básicamente. Eh. El estilo europeo. Eh. Eh. Jab Salir. Jab Salir. Eh. El estilo de Amanda es. Pues. Es una buena. No es que solamente sea pegadora. Amanda es una tremenda boxeadora también. Es una pelea que promete. Eh. Hay que ver cómo se desarrollan esos primeros asaltos. Si Amanda va a buscar. Eh. Rápidamente a Katy Taylor. O. Espera un poco. Eh. A ver lo que ella trae. Y después de ahí ir a hacer el plan. Eso es. Eso es. Lo que veremos que pasará. Lo que pasa es que como no hay una ventaja en el alcance. Indio. Uh. Yo creo que hay. Sabemos que. El límite. Eh. De distancia. Cada una prácticamente lo entienden a la perfección. Porque la diferencia es media pulgada. Media pulgada en el boxeo es prácticamente nada. Este. Y. Y yo creo que vamos a estudiar hasta dónde podemos llegar. Cómo podemos entrar. Cómo podemos salir. Si estamos en problemas. Porque obviamente Amanda va a buscar la pegada. Pero. Si entraría. Eh. Y se mete en problemas por lo que sea. Porque el nivel de boxeo de. De Taylor es un poco más. Que el de Amanda. Obviamente. Eh. Obviamente por. Por. Por el estilo. ¿Verdad? Y por su experiencia. Eh. Yo creo que Amanda tiene que entrar. Y. Y buscar. Y a ver. De haber algún problema. Cómo salir de problema. Eh. Buscar quizás algo al cuerpo. Eh. Quizás un poco de movimientos laterales. Que lo hemos visto hacer anteriormente. O sea. No. Esto no. Esto no es nada sorprendente. Sino que. Y poder buscar esa apertura. Ese opening. Para. Para poder conectar. Y entonces quizás buscar. No un puño de suerte. Pero si no. Decir. Ok. O sea. Tú. Estás aquí por tus méritos. Por tu boxeo. Pero yo tengo. Un poco de. Bastante más pegada. Que. Que tú. Y. 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 Yo creo que. A la. A la hora de la verdad. Y. Y en cuestión de. Eh. ¿Verdad? Los zurdos. Siempre. En el boxeo. Yo. Siempre se ha dicho. Que. Independientemente. En el baseball también se dice. Hay una ventaja para los zurdos. Siempre lo. Siempre se ha dicho. Siempre se ha comentado. Hay gente que no le gusta hablar del tema. Pero pues. Eso está. Eso está clarísimo. Eh. Y la de casa es. Es zurda. Así que. Y también la experiencia. Está en la parte de Amanda. Porque aparte. Que Katita y Lucía. Ha tenido experiencia. En el boxeo federativo. Este. En el boxeo profesional. Amanda le lleva más experiencia. Pero por mucho. Ajá. Bueno. Háblame. Bueno. Esta pelea. Yo entiendo que. Se debe ir a la distancia. Hay que ver. Sí. Hay que ver si Katita y Lucía. Tiene. El. Tanque suficiente. Para poder cerrar esa pelea. Eh. Amanda cerrado. Tiene. La pegada. Yo entiendo que Amanda. Tiene todas las herramientas. Para poder ganar. Eh. Hay que ver. Cómo luce Katita y Lucía. Porque. Katita y Lucía. Bueno. Ambas. Se están enfrentando. A. Un nivel de boxeo. Bien alto. Ambas. Ya que ambas son tremenda. Peleadoras. Pero entiendo que Amanda. Debe ganar este. Por decisión. Dependiendo cómo se ve a Katita y Taylor. Pudiera. Si hubiera un knockado. En los últimos asaltos. Hmm. Interesante. Interesante. Porque. Algo que mucha gente no sabe. Bueno. Si lo saben. Amanda Serrano. Aparte de practicar boxeo. Practica MMA. Que en cuanto a condición y resistencia física. Está por el lado de Amanda también. Bueno. Yo pienso que esto es por knockout. Sí. Yo creo que Taylor va a tratar de buscar esa apertura. Como dije anteriormente. A tratar de implementar su boxeo. Como tú dijiste bien. Bien. Bien dicho. Amanda también tiene un poco de boxeo. Que quizás contrarreste esos movimientos. Y llegue ese puño. Llegue ese golpe. Que podría ser fulminante. Y darle la victoria a Amanda. Para hacer historia. Y que mejor manera que un knockout. En Nueva York. Ya no de puertorriqueña. Ahora. Tampoco. Tampoco podemos desaparecerlo con la mano. Taylor no es ninguna. No es ninguna boba. Tiene su talento. Tiene su pedigree. Tiene su historial. Esto va a ser una gran pelea. Por lo menos. De mi parte. Yo creo que el que va a ganar aquí. Es el fanático. Hace mucho tiempo. No sé. No hay un hype. No hay una motivación tan grande. Para una pelea. De un boxeador puertorriqueño. En este caso. Una boxeadora puertorriqueña. Y que más que en el Madison Square Garden. En estos tiempos. Así que. Bien pendientes. Después de la pelea. Estaremos. Hablando también acá. Y añadiendo un poquito más de. De lo que es contenido. En cuestión de béisbol. Algo más que tengas que decir. Indiante dice. Bueno. Este. No. Prácticamente. Lo mismo que tú dices. Eso se espera que sea una gran pelea. Es la. Yo diría que. Por lo menos. De los últimos años. Que yo me acuerde. De ser fanático del boxeo. Es la pelea femenina. Que más atención. Está teniendo. Durante. Yo diría. Más de los últimos. Veinte años. Porque. Cuando peleaba. Christy Martin. No recibió. Esta gran atención. Que están recibiendo. Estas ambias boxeadoras. No. Y. Pues. Y ahora. Gracias a Logan Paul. Y a su. Y a Eddie. Harry. Jake. Jake. Harry. Logan Paul. fue el que cogió una bofetada. En WrestleMania. El hermano. Jake. Eso es así. Eddie. Y Jake Paul. Que son los que están moviendo. Maravillosamente. De promociones. Ellos saben. Y algo interesante. Ambos apostaron. Un millón de dólares. A su pupila. Entre ellos. Así. Sí. ¿Cómo es eso? Sí. Eso fue en la conferencia de prensa. Ambos. Estaban hablando. Durante la conferencia de prensa. Y. Se apostaron. Un millón de dólares. A cada una de sus pupila. So. Eddie Hur se fue. Para el lado de allá. Exacto. Y. 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 Están dando un poco. Y. Yo creo que también están incitando. A que. A que la gente también apueste. Y. 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 Ellos. Va a ser bien interesante. Así que. Recarcando. Siete y media. PM. Es. Del 30 de abril. Hora de Puerto Rico del Este. Estados Unidos. Seis y media hora del centro. Cuatro y media. Hora del oeste de los Estados Unidos. Busque bien. La. La hora. Segundo. De donde nos esté viendo. Porque. gente nos ve de diferentes partes del mundo este indio, así que y si no tienen ningún plan todavía esto es un buen plan, usted se quede en su casa o donde quiera ir, con amistad o lo que sea, o en su casa tranquilo usted haga lo que usted quiera, se acomode y después de la pelea, vamos a estar grabando con Teo 3 y 2 los resultados de la cartera y obviamente cubriendo lo que es MLB, así que hay contenido por ahí para abajo, pendiente también a lo de NBA, Nación que estoy también con un par de cositas en la lucha libre, así que gracias a todas las personas indios para cerrar lo que tú quieras decir y nos fuimos eso es así, muchas gracias a todos por su apoyo, estén pendientes a Conteo 3 y 2 por los mejores de la NBA y tenemos mañana con los resultados como bien menciona Erika, así que pendientes a nosotros pues gracias ya, y seguimos en 3 y 2 ¡Muchas gracias a todos! ¡Gracias!